Parkview es un proyecto que se encuentra en la prestigiosa comunidad de Costa del Este a pocos minutos del centro de la ciudad, a pocos pasos del Times Square Center y del nuevo centro comercial. Diseñado para satisfacer los más altos estándares de vida, con excelente distribución y comodidad, Parkview cuenta con espectacular lobby, puerta cochera, planta eléctrica, tanque de agua de reserva, amenidades en nivel 500 y 2600, piscina, área de juego cerrada para niños, parque de juegos para niños, gimnasio, sauna, salón de fiestas con vista espectacular. Para más información puede contactarnos a los teléfonos 507-271-1426.